A partir de este mes, quiero concentrar todo mi esfuerzo, mi mente, mi vida en mi familia. Me voy de Miami. Ya en enero, si Dios quiere, nos estamos mudando para Cape Coral. Me retiro de todo esto. Estas palabras evidentemente no son mías. Yo vivo en Madrid desde hace casi 31 años. A pesar de que muchas ciberclarias se empeñen en adjudicarme una estadía, una estancia, un hábitat en Estados Unidos y una adoración por el imperio gringo. Tal cual, tal cual como lo digo. Estas palabras son de Andy Vásquez, alias Facundo, que según acabo de leer ha decidido experimentar un cambio. Concretamente dice que a partir de noviembre, que es el mes en el que llegó a los Estados Unidos, creo que hace cuatro años. Para darle un giro a su vida y abandonar Miami, entiendo que abandonar Miami por todo lo que se respira allí. Miami no es que sea un infierno, pero evidentemente para algunas personas se le hace cuesta arriba el estar cerca de muchas polémicas. Aunque no sean con él, que ya le han querido adjudicar alguna y lo han querido embarrar en algún momento. A él concretamente, que me parece un tipo bastante potable, un tipo bastante asequible. Una persona que no atrae malos rollos ni malas vibras. Pero sin embargo, la vorágine, el male magnum este que hay en Miami, en el que el trasfondo, el background, es Cuba. Evidentemente te salpica muchas veces quieras o no. Imagino que Andy Vásquez, que por cierto dice que todas estas cosas, todas estas posturas que él ha tenido en contra de la dictadura. Pues independientemente de eso, él respira Cuba desde que se levanta hasta que se acuesta. Pero que se ha dado cuenta que le está afectando su salud. Incluso niveles de azúcar, cosas así a las que refiere la atención. Y que él ha decidido poner un punto y final. Y que por mucho que ame a Cuba, como las amamos, como las amamos muchísimos de nosotros, miles de nosotros, millones de nosotros. Él entiende que él no va a cambiar la situación en Cuba. Que él no va a regresar. Que él no es de esos artistas que dicen, hoy sí, mañana no, y tú lo ves después en La Habana. No, no, no. Él dice que con él eso no va. Pero que él se retira de todo lo que puede ser el apartado político. Se quiere sentar en su vida. Algo totalmente legítimo. Algo que creo que se merece todo aquel que ha decidido dejar atrás su tierra. Y lo de defender la libertad en Cuba. Él añade, insiste, que lo seguirá defendiendo. Pero que en Cuba, quien tiene la última palabra para liberarse es el pueblo. Independientemente de la cantidad de youtubers e influencers que haya cubanos fuera de Cuba. Independientemente de eso, independientemente del ruido mediático que se haga contra la dictadura. Andy Vázquez dice algo que es totalmente cierto. Quien tiene la última palabra es el pueblo de Cuba. Y esta postura de Andy Vázquez a mí se mantiene asintomática de un cansancio, un agotamiento. No de la lucha de Cuba. Porque cuando uno quiere a su país, tiene rachas. Tiene rachas en las que es más intenso, otras en las que es menos intenso. Pero no deja de querer la libertad de su país. Pero sí, hay momentos en los que muchas personas, muchos cubanos, algunos que no son famosos, sino simplemente amistades mías que viven allí. Dicen que se han implicado en algunas marchas, algunas cosas. Pero que el ambiente está tan saturado que a veces es mejor desconectar. Porque no sabes si estás diciendo una estupidez, si estás diciendo una coherencia o si estás metiéndote y vas a cometer una barbaridad. Entonces creo que Andy Vázquez ha decidido dar un paso a un lado, muy coherentemente. Porque si alguien normal, como puede ser cualquier amistad mía, que son personas normales, personas que tienen un empleo, que no son figuras públicas, se declaran agotadas en cierto punto por toda esa atmósfera que se respira en Miami, que dirá una figura pública y muy reconocida como Andy Vázquez, alias Facundo, quien en algún momento se le ha querido adjudicar alguna polémica y contra quien se ha arremetido, me parece a mí que injustamente. Esto es sintomático, junto con la reciente guerra que hay entre youtubers e influencers en Estados Unidos, concretamente, me parece que en Miami. Y esto me parece que es un síntoma, no de la decadencia. Evidentemente la oposición al régimen fuera de la isla no está en decadencia, pero sí presenta graves o síntomas de anquilosamiento o tampoco es apatía. Es simplemente una situación. Ayer me gustó mucho una cosa que dijo Chucho del Chucho, que si él quiere, en cualquier momento mi esposo y yo lo podemos adoptar, porque cuando lo oigo estoy muy de acuerdo en muchas cosas que él dice. Él dijo que toda esta polémica que se ha levantado en estos últimos días entre un bando y otro es una cuestión de egos. Y yo estoy de acuerdo con que es una cuestión de egos. Puedo estar equivocado yo, puedo estar equivocado Chucho del Chucho, pero por las cosas que hemos visto sí creo que es una cuestión de egos. Y hay muchas personas que no quieren definirse en el sentido de que yo estoy con este o yo estoy con lo otro. Yo estoy con Cuba. Y yo me limito a estar con Cuba. A mí no me enrollen ni me quieran captar de un lado o de otro, porque eso me parece un absurdo. Me parece hasta cierto punto una pérdida de tiempo, porque se pierde el contexto original que es el de todos contra el PCC. Entonces yo creo que si bien es triste al palacún, los que digan, coño Andy, al menos tú eres una figura que podías hacerte referencia, algún mensaje que podías transmitir, que él diga, oye mira, blackout, quito la luz y el gas, abandono el campamento y conmigo no cuenten. Sigo amando a Cuba, pero por favor conmigo no cuenten para una postura frontal contra la dictadura, porque me está afectando emocional y físicamente. Yo creo que hace lo correcto. Creo que se le aplaudirá todo su trabajo porque es un buen actor. Es un actor cómico muy bueno. Quizás demuestre su registro en otros papeles. Le deseo lo mejor para su carrera. Y hago, no un llamamiento, porque yo no soy aquí un profeta en eso, pero sí pido que la gente se ponga a pensar, se detenga a pensar un poquito en que, ¿cómo se ha llegado a esto para que alguien tan mediático, tan conocido como Andy Vázquez, diga hasta aquí cuál es la violencia, no, pero cuál es la tensión, la virulencia del comportamiento, de todo lo que es el anticastrismo o el anticomunismo en Miami o en Florida, que ha llegado alguien a decir, yo hasta aquí, conmigo no cuenten para esto. Cuenten para amar a Cuba, cuenten para darle mi apoyo en X momento, pero no cuenten para esta lucha porque aquí esto ya, no, esto me está afectando. Quizás es hora de replantearse la manera de enfocar las cosas. Quizás es el momento de dejar tanto fanatismo y aplicarse grandes dosis de realismo en vena. Quizás, apelando a eso que dijo Chucho del Chucho, quizás es el momento de dejar los egos a un lado. Eso es algo que a los cubanos nos cuesta mucho. Da igual, se llame como se llame, da igual los seguidores que tengan. Desde un bodeguero hasta un cantante famoso. Tenemos un problema de ego bastante grande, a ver quién la tiene más grande, y eso pasa factura. Pasa factura y algunas personas, bueno, pues, se mantienen hasta el desgaste definitivo y otras, como Andy Vázquez, deciden poner punto y final, dar un giro a su vida y, en definitiva, emprender ese camino para el que salieron de Cuba, que es el camino de la prosperidad y la eventual felicidad para él y para lo suyo. Desde aquí, de este canal, le deseo lo mejor de lo mejor y allí donde vaya, pues, que el éxito, la suerte y la felicidad le sonría a él y a su familia.